Todo el mundo tiene una lista de cosas que debería hacer. Debería hacer ejercicio. Debería pasar más tiempo con mis hijos. Debería hacer más llamadas en mi negocio. Debería. 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 Haces tus deberías cuando es fácil, cuando no. No lo haces. Solo te quedas con los deberías. Y te sientes mal por no hacerlo, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer en su lugar es convertirlo en un debo. Así que cuando ves a alguien que es extraordinario en algo, no tienen suerte. Están haciendo algo diferente a ti. Si ves lo que están haciendo y haces lo mismo, si plantas las mismas semillas, cosechas la misma recompensa. Si lo haces o no, tendrá que ver con algunas de tus creencias. Si tienes una creencia que dice, nunca debería ganar más que mis padres, los humillará. Entonces, cada vez que te acerques a hacerlo realmente bien, lo sabotearás subconscientemente. Estas historias se interponen en nuestro camino. Si vas a dirigir un negocio o tu vida, no puedes gestionar algo si no lo mides. Y cuanto más lo midas, mejorará. Porque donde va el enfoque, va la energía. Así que una cosa que debemos empezar a medir es dónde estamos respecto a nuestros estándares. Y quiero darte cuatro maneras de verlo. Cuatro estándares para medir. Realmente simples. El primer estándar para alguien es pobre. Los estándares pobres están muy abajo. Alguien con estándares pobres está dispuesto a hacer un trabajo pésimo. Ahora, cuando tienes estándares pobres y haces un trabajo pésimo, ¿qué tipo de recompensas esperas? Recompensas pobres. Si estás en una relación ahora y tienes mucho amor pero no suficiente pasión, que es la relación más común, no es porque no tengas suficiente pasión porque tienes tres hijos y dos prácticas de fútbol. El problema es que es un debo para ti estar enamorado. Pero no es un debo tener pasión. Si estás en una relación donde no hay amor ni pasión, donde no eres feliz y te quedas ahí, no tienes amor ni pasión. Te quedas ahí porque lo que realmente quieres es estar en una relación sin importar qué. Porque estar fuera de una relación es demasiado aterrador para ti. Si no estás en una relación, no quieres estar en una porque has asociado el dolor a la relación y quieres evitarlo, ¿ves? Es solo un estándar. Tus finanzas no son diferentes. Si tienes suficiente dinero para pagar tus facturas, probablemente sea un debo para ti hacerlo. Para algunas personas, eso no es un debo. Es un debo pagar sus facturas la mayor parte del tiempo. Y eso es lo que hacen. Para algunas personas, es un debo tener más de lo que podrían gastar para que puedan compartir, dar tanto como quieran a tantas personas como quieran durante el tiempo que quieran. Esa es una experiencia diferente, ¿verdad? Así que tu estándar lo moldea todo. Así que aquí están los diferentes estándares. Pobre está muy abajo. Si tienes estándares pobres, harás un trabajo pobre en tu relación. Y estarás bien con eso. Harás un trabajo pobre con tus hijos. Harás un trabajo pobre en tu trabajo. Solía ser que si hacías un trabajo pobre, ¿qué recompensas obtenías? Pobre. Pero hoy el mundo es tan competitivo en los últimos 15 o 20 años debido a la web. Es un mundo diferente. Así que hoy, cuando haces un trabajo pobre, solía ser un trabajo pobre en una relación. La gente se quedaba junta 25 años, incluso si no eran felices. Hoy, la gente espera más, se va. Haces un trabajo pobre en tu trabajo. Te despiden. Haces un trabajo pobre con tus hijos. Solía ser que tal vez fumaban cigarrillos. Hoy tienen más información a través de la web y la menor cantidad de supervisión en cualquier momento de la historia. Si esto es pobre, aquí abajo, es un gran salto al siguiente estándar que es bueno. La mayoría de la gente en las culturas occidentales ha sido enseñada a ser buena. Ser un buen amigo. Ser un buen tipo. Ser una buena madre. Ser un buen padre. Ser bueno. Y ves, la cosa es que ser bueno parece tan maravilloso porque si hacías un buen trabajo, ¿qué tipo de recompensas obtenías? Buenas. Así era siempre, no más. Hoy el mundo es tan competitivo que si haces un trabajo realmente bueno, obtienes recompensas pobres. Si haces un buen trabajo en el trabajo, probablemente te despidan. Especialmente a medida que la economía se aprieta. Y las personas buenas no entienden esto. Soy bueno, ¿cómo pueden despedirme? Porque eres bueno, porque eso ya no es suficiente. Y no les gusta eso. Si haces un buen trabajo en tu relación, tu pareja tomará energía en otro lugar como mínimo. O tal vez te engañen o te dejen porque la gente espera mucho más que ser bueno ahora. Recuerdo que me detienen en la calle todos los días y la gente me cuenta las historias más hermosas o me hacen preguntas y la pregunta más común que recibo varias veces al mes, dicen, oye, soy realmente una buena persona, soy un buen hombre, soy una buena mujer. ¿Cómo es que mi esposo, cómo es que mi esposa me dejó? Y sé la respuesta. No puedo decirla. Sonaría terrible. Es porque son buenos. Ves, ellos dirán, soy una buena persona, soy bueno en esto, soy bueno en aquello. Ya no es suficiente. Ahora puede que no te guste eso, pero tienes que entender cómo funciona la vida. Puede que no te guste la gravedad, pero tienes que entenderla o pagarás el precio. Ves, las recompensas por ser bueno ahora son pobres. Las personas buenas no pueden entender esto, así que lo que intentan hacer es hacer un mejor trabajo siendo buenos y todo lo que obtienen son recompensas pobres. Y luego, después de un tiempo, se enojan y dicen, ¿por qué me molesto en ser bueno? Haré un trabajo pobre. Y luego obtienen dolor. Así que esa no es la respuesta. Es un gran salto desde aquí abajo, desde pobre, un gran salto a bueno. Ahora, no estarías conmigo aquí, tres días después con la intensidad que tienes hoy, con tan poco sueño, si bueno fuera tu estándar. Si eres un superador, has saltado a ese nivel superior llamado excelente. Y cuando eres excelente, no te conformas con ser bueno. Trabajas arduamente cuando todos se van a casa. Buscas más. Vas a la clase. Lo haces realidad. Empujas. Haces lo necesario. Cuando eres realmente excelente, eres uno de los mejores. Y cuando eres realmente, realmente excelente, esperarías, ¿qué tipo de recompensas? Recompensas excelentes. Y así solía ser. Pero hoy, cuando eres realmente excelente, obtienes buenas recompensas. Y esto molesta a las personas excelentes. Lo sé. Debería estar agradecido. Tengo una gran familia y esto y aquello. Pero quiero más. Entonces las personas dicen, pero no puedo hacer más. No puedo empujar más. Bueno, si esto es pobre aquí abajo, es un gran salto a bueno. Es un gran salto a excelente. Y las personas excelentes dicen, pero estoy haciendo todo lo que puedo. No hay más de mí. No me queda nada. No le mientas a tu creador. No le des la espalda a tu creador diciendo que eso es todo lo que tienes. Hay otro nivel en ti. Pero sé que parece una locura hacer otro gran salto. Pero no tienes que hacerlo. El nivel que estás buscando con todas las recompensas está solo dos milímetros por encima de todos los demás. Damas y caballeros. Y se llama sobresaliente. No eres uno de los mejores. Eres el mejor. Has pasado por donde nada funcionó. Empujaste y empujaste y empujaste y no obtenías las recompensas que querías. Y sigues empujando y es casi como si el universo o Dios te estuviera probando. ¿Qué tan fuerte irás? ¿Cuánto tiempo irás? Y una vez que el universo o Dios sabe que nunca te rendirás, la puerta se abre. Das un paso adelante y lo tienes todo. La alegría, el amor, la economía, la libertad, lo que Jerry Maguire llamó el cuan. Lo tienes todo porque te destacas del resto por solo un poquito. No es un gran salto. Es solo cuando todos los demás dicen, eso es todo lo que tengo. Tú no eres uno de esos. Encuentras otro nivel. Y las personas que encuentran otro nivel tienen todas las recompensas. Obtienen la alegría, la felicidad, el amor, la economía. Y por cierto, es totalmente injusto y me encanta. ¿Sabes por qué me encanta? Porque en todas las culturas del mundo recompensamos a las personas desproporcionadamente por ser sobresalientes. Piénsalo. Incluso en las carreras de caballos. Hay una carrera de caballos. 12 de los caballos más rápidos del mundo corren y uno gana por un pelo de nariz. Por un milisegundo. ¿Qué le damos al primer caballo? Todo. ¿Qué le damos al segundo caballo? Un poco. ¿Al tercer caballo? ¿Qué le damos al cuarto caballo? Nada. No obtienen nada. Y son el cuarto caballo más rápido del mundo. No es muy justo. Pero cuando alguien hace algo que nadie más ha hecho antes, cambia a todos. Es como Roger Bannister cuando corrió la milla en cuatro minutos. Nadie en la historia lo había hecho. Dentro de tres meses, tres personas lo hicieron. Dentro de tres años, 22 personas. Ahora los estudiantes de secundaria corren la milla en cuatro minutos. Cada cuatro años tenemos una olimpiada. ¿Llegas a la olimpiada siendo bueno? Puedes llegar allí siendo excelente. ¿Qué tienes que ser para llegar a la olimpiada? Totalmente. Completamente. Sobresaliente. ¿Pero por cuánto? Solo un poquito. Solo un poquito. Unos segundos. Por cierto, entre los más sobresalientes, algunos son más sobresalientes. Entre ellos, 12 de los corredores más rápidos del mundo corren. Todos en la Tierra los ven. Mil millones y medio de personas ven las olimpiadas. Y corren tan rápido como pueden. Y una persona gana por una centésima de segundo. ¿Qué le damos? La medalla de oro. ¿Qué más le damos cuando es el número uno? En dosos. Pero lo que realmente les damos es un estatus llamado héroe de por vida. Eso es bastante salvaje. Y son una centésima de segundo más rápidos que alguien cuyo nombre nunca conocerás. ¿Qué le damos al segundo? Plata. ¿Qué le damos al tercero? Bronce. ¿Qué le damos al cuarto? Nada. No obtienen nada. Y son el cuarto humano más rápido en la Tierra. Nadie recordará que estuvieron ahí. Nadie más lo recordará. Eso es tan injusto. Pero es increíble porque cada cuatro años como resultado de eso los seres humanos saltan más alto, corren más lejos, rompen. ¿Hay nuevos récords cada cuatro años? ¿Cómo es posible? Porque ese estándar se establece más alto y más alto. Y luego alguien más lo cree. Alguien más lo experimenta. Entonces dices, estoy jodido entonces, porque no soy rápido. Bueno, aquí está la buena noticia. La vida no es un deporte. No es ganar o perder. ¿Podría cada persona en esta sala ser un amigo sobresaliente? Sí o no. ¿Podrías tener una familia sobresaliente? ¿Podrías tener un mundo económico sobresaliente? Sí o no. ¿Podrías ser un amante sobresaliente? ¿Cómo lo sabes? Porque sabes inherentemente que sobresaliente no es solo habilidad. Cuando hay algo dentro de ti que no se rinde, cuando hay algo dentro de ti que valora algo más que a ti mismo y quieres servirlo, la energía sobrehumana entra en tu sistema nervioso. Así que decide ahora. Decide ahora no conformarte sin importar la hora. No importa cuán cansado estemos. Saltamos más alto. Usamos más nuestra voz cuando estamos exhaustos y pensamos que no queda nada. Hay más en mí. Empujas y encuentras tu segundo aliento. Haces eso suficientes veces. Es como levantar ese peso que es tan difícil y piensas, oh, no puedo hacer uno más. Pero lo que es más importante es tu ejemplo para ti mismo. Así que a partir de este momento, toma esa elección. Nada de lo que voy a hacer esta noche va a ser bueno o excelente. Voy a dar esa onza extra cuando no quede nada. Todavía hay más. Y los músculos se expandirán. No solo los músculos físicos, los músculos más importantes, los músculos emocionales y espirituales. El coraje no usado no se expande. Se encoge. La pasión no expresada no se expande. Se encoge. El amor no compartido no crece. Se encoge. Si no lo usas, usas más de eso. Obtienes más de eso porque ya está en ti. Todo lo que estamos haciendo es despertarlo y liberar tu verdadero yo. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos son las tres C's. Comenta, comparte y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera, hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!